Una familia en el Corregimiento de los Corazones, jurisdicción de Valledupar, denuncia mal procedimiento y abuso policial. La denunciante además manifestó que en medio del procedimiento le fueron robados 20 millones de pesos. Yo habito el Corregimiento de los Corazones, tengo una casa campo allá y un negocio comercial, el cual el día sábado a las 6 de la tarde ingresaron a mi vivienda, irrumpiendo mi tranquilidad abruptamente a la fuerza agentes de la Policía Nacional de Valledupar, en conjunto con una señora llamada Blanca Inés Castro Silgado, que se hace pasar por fiscal de aquí de Valledupar, activa, siempre y cuando no lo es. Ingresaron a mi vivienda a la fuerza insultándome, agredieron a mi hija, menor de edad de 14 años. Ingresaron, no sé qué buscaban, en un momento me dijeron qué necesitaban, no llevaron ni orden. Se metieron, me sostuvieron afuera, no me dejaron ingresar a la vivienda mientras ellos estaban requisando mi casa. Llegaron directamente a la gaveta de mi negocio, se llevaron 20 millones de pesos, el cual fue producto de una venta de una propiedad de mi esposo, porque él vende terrenos en Valledupar y en Los Corazones tenemos propiedades a la venta. Se van sin decirme aún nada, insultándome, yo salgo corriendo a grabar, mi hijo empieza a grabar lo que está pasando porque ellos no hayan que hacer, un hijo mío menor de 12 años empieza a grabar cuando ellos van saliendo a la vivienda, cómo me agreden verbalmente, me insultan, me agarran. El capitán que los dirigía les pedía que si yo los agredía me llevaran detenida, me colocaran las esposas, siempre y cuando se fueron, cuando vieron la cámara del celular huyendo porque yo les tomé placa a la camioneta, a las motos, a los patrulleros que llegaron. Llamo inmediatamente a mi esposo que viene, que está en Valledupar, le informo que me robaron, que ingresaron a la casa, le explico todo por teléfono, angustiada. Él viene por carretera, ellos lo esperan en la entrada del pueblo, lo sacan del carro, lo frenan del carro, lo sacan a la fuerza del carro, lo golpean, se le llevan el carro a la carretera porque está creando trancones porque es una principal, se le llevan el carro a varios kilómetros de donde dejaron a mi esposo golpeado, un vecino se cerciera lo que está pasando y va y me avisa inmediatamente, yo vengo con personal de los corazones, vecinos de nosotros, a defenderlo, ellos se van huyendo porque vieron la multitud que venía a defender a mi esposo porque ahí nos conocen, a pesar que tenemos poquito tiempo de estar viviendo ahí, nos conocen muy bien y nos tienen mucho aprecio las personas de ese lugar. Se llevan el carro, lo movilizan a una distancia donde dejaron a mi esposo, hurtándole las llaves del vehículo, dejando el carro en mal estado, aún siendo así, con golpes contundentes a mi esposo entre la cara, la cabeza, el cuerpo, me dirijo inmediatamente a la URI de Valledupar, no me recibieron la denuncia porque ellos dicen que no podían, esa clase de denuncia no eran ahí, sino directamente al comando, el fiscal de la URI hace todo lo posible, él me colaboró mucho, me ubica el comandante del comando, le explica al comandante lo que está pasando, un uniformado le manda un audio de mi celular diciéndole que me tiene que solucionar porque me hurtaron dinero en cantidad, él hace caso omiso, me ignora, me pide primero que le envíe el video, le envío el video, lo ve y me ignora inmediatamente, no me responde porque está ocupado, el fiscal de la URI me envía al comando, llego al comando donde me atendió un comandante, no sé quién es, no se quiso identificar, no me dio sus datos ni su nombre, me insulta verbalmente y la que salió perjudicada fui yo, le da al lado a sus patrulleros diciendo que ellos tienen evidencia en contra de mí, entonces yo exijo que me las muestre, por eso hago esta denuncia pública para que me respondan por la plata hurtada, las llaves del carro, el hurto del vehículo y el maltrato a mis familiares. Inicialmente la persona que se hace pasar por fiscal, ¿por qué ella toma esta iniciativa o cuál fue el detonante como tal? Porque yo hace dos años le tengo un proceso por estafa, porque es una estafadora, se hace pasar por abogada para iniciar el proceso, como te expliqué mi esposo tiene propiedades y está escriturando unas cantidades de propiedades que él tiene, y ella nos tomó el proceso, nos dijo que era una fiscal y que trabajaba para eso, sacar escritura y se le dio dinero, se le dio artículos para que ella iniciara un proceso, y al poco día se perdió de Valledupar, se fue. Entonces ella misma me dijo que no denunciara porque me iba a ir peor, cumpliendo esta vez su objetivo, su denuncia, su amenaza que hizo. Entonces, ¿qué quiero yo? Que ella pague por lo que hizo, porque ya el Palacio de Justicia tiene un proceso en contra de ella y no hicieron nada, y ella cumplió con su amenaza, que yo también lo he destipulado en mi denuncia cuando la hice, en el momento que la hice. Su esposo fue víctima de lesiones personales, ¿esta denuncia no fue interpuesta? No me la recibieron, el comando era el que tenía que recibirla y se negó a recibirla. Tengo pruebas contundentes que se negó a recibir la denuncia, ni siquiera escribió mi nombre que estuve en ese momento, ese día, a esa hora en el comando de la policía de aquí de Valledupar. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.